¡Ok, amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? Es maestra Jessica aquí con ustedes otra vez con un nuevo libro. Es la hora, es la hora, vamos a aprender. Es la hora, es la hora, vamos a leer. Muy bien, amigos. Hoy el cuento se llama El pequeño inventor y se trata de un niño que se llama Noma. Noma le gusta mucho inventar y construir. Vamos a ver en este libro cómo Noma inventa y construye. A ver si les da ideas a ustedes para construir e inventar en sus casas. El libro se llama El pequeño inventor, escrito por Hyun Duck y Cho Mie. Noma está construyendo un tren. Solo tiene unas tijeras y una caja de cartón. Pero está decidido a crear un tren extraordinario. Nadie en el mundo ha visto uno igual. Primero recorta la caja en diferentes formas. Círculos para hacer las ruedas. Un rectángulo enrollado será la chimenea. Y así, corta uno por uno las piezas que serán la locomotora y los vagones. Las irá añadiendo hasta construir un verdadero tren. Ahí está Noma dibujando un círculo. ¿Pueden hacerlo conmigo? Vamos a hacerlo juntos. Un círculo. Muy bien. El trabajo no es nada sencillo. Antes de recortar cada una de las piezas, Noma traza una guía sobre la caja. Tiene que pensar primero cuántas ruedas necesita para el vagón de pasajeros y cuántas para el de carga. Veo que Noma está usando unas tijeras para cortar. ¿Puedes usar tú tijeras para tu construcción en tu casa? Posible. ¿Y cartón como Noma? Son buenas ideas que tiene Noma. No está seguro. Habrá que preguntarle a mamá. Ella sabe muchas cosas. Mamá, ¿cuántas ruedas tiene la locomotora? Bueno, veamos. Tiene tres a cada lado. Entonces, son seis en total. ¿Y cuántas ruedas tiene el vagón de pasajeros? Ese tiene dos a cada lado. Así que son cuatro en total. ¿Y el vagón de carga? Pues, tiene el mismo número que el vagón de pasajeros. Noma traza el número exacto de ruedas. Pero otra vez tiene dudas. Me está pensando Noma. Mamá, ¿cuántas ventanas tiene el vagón de pasajeros? Déjame pensar, hijo. Hmm, ¿cuántas tendrá? Piensa, mamá. Pero dime, ¿cuántas? Lo siento, mi amor. Eso no lo sé. Mamá no sabe. Mamá puede ayudar, pero Noma también puede buscar en un libro. Ahí está Noma buscando en un libro. Si mamá no lo sabe, ¿dónde encontrar la respuesta? Noma toma un libro sobre trenes y autos y lo ojea. Así, sí dice, ahí sí dice que el vagón de pasajeros tiene doce ventanas. Es un libro. Muy útil para Noma. Pues, ¿ahora también sabe que el tren tiene una lámpara delantera? Eso tampoco lo sabía mamá. Noma está trabajando con su mamá. ¿Y ella lo ayuda? Y también está usando libros. Hmm, está haciendo un plan bueno para su construcción. ¿Puedes ver ahí arriba los dibujos de Noma de su tren? Tú puedes dibujar también lo que vas a construir en tu casa. Inmediatamente, Noma empieza a trazar las ventanas y la lámpara delantera que ilumina el camino. El diseño está acabado. Ahora, hay que recortar cuidadosamente. Después, habrá que colocar las piezas en su lugar. Noma está trabajando muy duro. Se requiere mucha habilidad para unir todas las piezas. La locomotora está completa. También el vagón de pasajeros. Y por último, el vagón de carga. Noma ha terminado un tren extraordinario. Podría presentarlo orgullosamente en cualquier parte del mundo. Es casi idéntico a los trenes verdaderos que se encuentran en la estación. Mucho trabajo hizo Noma. Tú puedes hacer igual en tu casa y construir lo que tú quieras. Puede ser como un tren, como el de Noma, pero también puedes hacer otras cosas. Una casa para animales, tal vez, o un avión, o tal vez otra cosa. Lo que tú quieras pensar, dibujar y construir. Ahí está el tren de Noma está muy contento. Ha construido un tren casi real. Seguramente, el inventor sintió la misma alegría cuando terminó de fabricar el verdadero tren. Si continúa así, tal vez él podría, podrá crear un tren muchísimo mejor que el real. Entonces, su alegría será aún mayor y recordará lo que ha sentido hoy. Pues hoy, Noma ha comenzado a ser un pequeño, gran inventor. Un inventor es una persona que piensa de algo nuevo que va a construir, lo dibuja y lo construye. Está inventando. Yo sé que mis amigos pueden inventar muchas cosas en sus casas. Ojalá les gustó este libro, amigos. Los veo la próxima vez con un libro nuevo. Adiós. Adiós.